Buen mediodía para todos y todas. Lo primero que me viene como sentimiento, como sensación, es orgullo. Un orgullo enorme por el fútbol argentino, que es uno de los símbolos y una de las banderas más importantes que la Argentina tiene a lo largo y a lo ancho del mundo. Tuve a lo largo de estos años la oportunidad de trabajar, de recorrer, de intercambiar con actores económicos, políticos, financieros de cada rincón del mundo y les puedo asegurar que si hay una cosa que nos identifica, construye una marca y nos permite acercar cualquier diferencia que tengamos en cualquier rincón del mundo, es esta camiseta. Es la celeste y blanca, entregada en cualquier actividad. Les aseguro que nos abre cualquier puerta. Y me gustaría primero felicitar a la Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros simplemente cumplimos con una tarea que es la de avalar, y le entregamos ahora los avales, la de avalar a nuestra asociación, a uno de los emblemas que tiene la Argentina a nivel global, que es el fútbol argentino. No quiero dejar pasar que además de orgullo, me llena cierta satisfacción personal, porque tal como contaba Chiqui, el recorrido fue un recorrido complejo. Por las críticas, por los prejuicios, muchas veces, por la mirada facilista, muchas otras, pero el fútbol argentino hoy es campeón de América, hoy es campeón del mundo, y le puede decir a la Argentina, a partir del trabajo de AFA, del respaldo de Alejandro Domínguez y la Confederación Sudamericana, pero sobre todas las cosas de su convicción por pelear por la Argentina, le puede decir que en el 2030, gobierne quien gobierne la Argentina. El Mundial empieza acá, en casa, con nuestra selección, jugando para los y las argentinas. Y creo que eso es el mérito a un trabajo recorrido que obviamente en algún punto tuvo la necesidad de que trabajemos juntos y de manera muy veloz alrededor de la organización del Mundial Juvenil, del Mundial Sub-20. Tuvimos algunas madrugadas de trabajo con noches muy cortitas y días muy largos las últimas 48 horas previas a que se confirmara Argentina sede del Mundial Juvenil o del Mundial Sub-20. Y tuvimos en las últimas 48 horas varios idas y vueltas para garantizar que Argentina, Uruguay, un país hermano nuestro, y Paraguay, otro gran país hermano de la Argentina, tengan la oportunidad a 100 años del primer Mundial de poner en marcha el Mundial del Centenario. Y yo no quiero dejar de reconocerle a Chiqui y a toda la conducción del fútbol argentino el trabajo por dejar la bandera argentina bien arriba, el trabajo frente a las críticas, el sostener una línea de fútbol, el sostener una línea de trabajo, el sostener una conducción en términos del destino del fútbol argentino. Bueno, sé que sobre todo al principio y al principio del Mundial Más fue duro y sé que a veces las críticas duelen, pero los que tenemos la responsabilidad de conducir, de tomar decisiones, tenemos que tener el cuero duro para bancar las críticas y llevar a buen puerto a nuestras instituciones, en nuestro caso además a nuestro país. Así que simplemente decirte Chiqui que por tu historia personal, por tu origen, por dónde llevaste hoy al fútbol argentino, felicitaciones, pero sobre todas las cosas felicitaciones al fútbol argentino por transformarse tal vez en la bandera más alta que podemos flamear a lo largo y a lo ancho del mundo. Y decirles que frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda y que hacia adentro plantean todo el tiempo que somos un país de mierda, esto y esto es la demostración de que frente al mundo no somos un país de mierda y en las cosas que nos destacamos podemos brillar y podemos ocupar un lugar de preponderancia. Yo quiero por último, Chiqui, sabiendo que ahora vamos a tener que contestar preguntas, quiero pedirte que además le pongamos una mirada federal, sé que por ahí algún porteño se va a enojar, me encantaría que ese partido de la selección lo hagamos en Córdoba, en Santiago o en Mendoza, que son lugares que de alguna manera nos pueden servir para garantizar que además le demos movimiento interno a Rosario también, puede ser, no se me enoje, se me enoja el pejerrey. Y la verdad es que creo que además de hacer flamear la bandera del fútbol argentino en el mundo, la tenemos que hacer flamear dentro de la Argentina. Y quiero explicar una cuestión económica muy importante, Chiqui planteaba que esto a la Argentina no solo no le cuesta plata, sino que además no le significa impacto desde lo impositivo. Hay algo mucho más importante que es que le signifique ingresos. Los 30 días previos de 20 ciudades con FanFest, con todos los sponsors globales, activando el clima mundialista en la Argentina, el partido inaugural, la televisación, lo que representa para la marca argentina el tener miles de millones de personas mirando a nuestra selección y pudiendo mostrarle nuestros destinos turísticos, nuestro potencial económico, nuestra calidad futbolística, pero sobre todo la calidad humana con la que los argentinos recibimos al mundo es muy, muy importante. Así que gracias al fútbol argentino por seguir siendo una bandera de la que todos sentimos orgullo. Gracias. 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 Gracias.